Venga, vámonos, hombre Esto por aquí, lo primero que vamos a hacer Es curarnos la diaria, no me la has hecho No me la has hecho Es que Es que No se puede, hombre Vale, bien Ahí que va, vale Espérate, como Todavía te lo juro, me sigue flipando Me sigue flipando la cantidad De misiones que tiene por hacer Mi colega, tío Y que Y yo Y que no, es increíble Para que vea de que cierto es Que cada uno disfruta Genshin Impact a su manera Mi coleguita Albert se está preparando Para cuando no tenga contenido Flipa Flipa, tío, es que son máquinas No, me ahogué Una pregunta para todos, si saca me puede reclamar Cualquier legendario sea de banero ¿No? ¿Cuál escogeríais? Buena pregunta Buena pregunta La cosa es que en la descripción Ah, no No Pero loco ¿Cómo puedes? Madre mía Si es que al final Se nos van A sumorir todo, loco ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa con esta pedazo De tormenta eléctrica? En plan ¿A razón de qué, tío? Capaz de haber iniciado un evento No haberlo seguido ¿Verdad? Y habernos dejado aquí Con todos fregados ¿Verdad? No creo, ¿no? ¿Yo de locos? La puñetera tormenta eléctrica ¿Verdad? 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 Vale, menos mal que mi coleguita Shinkyu Pues sí que hace bastante Bastante Pupi Que si no me da aquí Un telele Bien Maravilloso Cogemos el de este Esa misión se buguea Cada vez que sale ¿Cómo que se buguea? En plan Que te empieza a lanzar rayos En plan A punta pala ¿O qué? Pero que randón, ¿no? Pero yo juraría Que yo no tengo Terminada Yo no tengo Terminada la misión En la cuenta principal De esta Y no Y no me pasa nada ¿Eh? No sé Es raro Pero hostias Pero es que Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero mira Cómo está saliendo ¿Veis todos los rayos? A ver ¿Se me ha completado o qué? Vale, encargo completado Madre mía Pero yo Relax Incaf O café con leche In de plaza mayor Bro ¿Y qué misión es esa? A ver Recompensa de expedición Vale ¿Cómo? Terminar el legado de Orobachi Vale La de misión Del legado de Orobachi Esa es la de No me acuerdo La que tiene siete partes ¡Oh! Qué dolor Vale Ahora entiendo Por qué yo no lo he hecho En mi cuenta principal Tiene sentido Es que Tiene sentido Es que Me va a terminar Me va a terminar saliendo Un pedazo de Copyright Lo vamos a flipar A ver Dale con todo Venga Colegi Ojito Voy a ponerle Epic Music Battle Por todo lo que va a durar Mi colega Más de la aguantadura Más de la aguantadura Más de la aguantadura Qué triste Tío Pobrecito Hombre Está bien No parecen Vale Esto Listo Nos pillamos un cagrejo de caminón Que es gratis Que puedo decir Vale Este Por ahí Vale Y listo Y un pollo con miel Para los streamers No 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 A nosotros A nosotros nos han dicho Que si nos cae Que si nos cae algo por el aniversario Ustedes tenerlo en cuenta A nosotros Nos va a caer Carne de mora Vale En un principio En un principio Estaban diciendo de No sé qué De tentación de adeptus Y ese tipo de cosas Pero al final Nos relevelamos Y en lugar de darnos Mejores recompensas Nos dieron menos Nos dieron menos Y a partir de ahora Pues Nos van a dar eso Nos van a dar un poquito De peores menos cosas Vale Un poquito Tampoco va a ser tan malo No es tan malo Es que Vale Esto por aquí Carne de mi Claro Carne de mora Tío Para hacer la misión diaria Claro Claro Es que no caéis Tío Para hacer la misión diaria Que te ofrecen ellos Que por cierto Que hay que hacer La con la tontería Vale Y aquí Como no me acuerdo nunca De la entrada subterránea Porque soy Nefasto con estas cosas No me acuerdo Donde está la entrada subterránea La verdad Me voy a ir por el camino A tomar por culo Ganju Sean DPS Ganju Eh Me he metido en Asia Y no han dado nada Eh Los buenos días Shino Los buenos días Tío Te parece poco Que Logurote Mañana 365 moras Buah Tú sabes que va a ser Lo más gracioso Que en este vídeo Vale Tú sabes Lo más gracioso va a ser Que en este vídeo Eh Los coleguitas de Youtube Van a ir con un par de días De destiempo Y claro Y se van a reír De todos Y de cada uno De nosotros Por todos y cada uno De los comentarios Que estamos sortando ahora mismo Pensando Mira En plan Chavales Os acordáis De cuando no teníamos Tan mala estima Y en verdad Nos terminaron regalando 5 50 deseos Y un personaje Del promocional Buah Que guapo Eh Que guapo Y se quedará para el baúl De los recuerdos Vale Porque eso va a pasar así Eso va a pasar así ¿Sabes? Claro Y los coleguitas de Youtube Riendose con nosotros Míralo 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 Lo que está diciendo Esos colegas de Tui Esos colegas de Tui Piénsalo Mientras tanto Todos quejándonos Todos quejándonos aquí Eso estaría guapo Dentro de un par de días Tío Que os metáis Y hoy estamos Y además que el chat Más o menos El chat más o menos Se lee ¿No? El chat más o menos Se lee En los vídeos Cuando subo los vídeos A Youtube ¿Verdad? O no se ve Es que Y yo sería 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 súper gracioso Tío Sería súper gracioso Todo el mundo leyendo Los comentarios Y en plan Ahora mismo como estamos Tieso Wakey 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 Tieso It's time for school It's time for grabar Un puto vídeo Grábalo Grábalo ¿Sabes? Y ahora Y los de mi hoyo Estoy riéndose De nosotros Y los de mi hoyo Y los de Youtube Riéndose de nosotros Míralo Míralo Que al final Yo estaba aquí Tranquilo en mi casa Sin ver el streaming De aquí Y al final Nos regalaron Muchísimas cosas ¿Sabes? Porque me lo imagino En plan en su casa Con esa cara Que os quiero Hombre Que grande soy ¿Ves qué? ¿Para nuestro hoyo? No Algo tienen que darte Algo dan Coño Que sí Cargo dan Es que ¿Te imaginas? O también puede ser El lado contrario De que sea Tieso Over Positividad Y al final Tieso Mañana Que sería Ayer Cuando hemos publicado Esto en Youtube Pues Tieso El líder De la revolución ¿Vale? Es que Ahí es que Hay dos futuros Posibles Tío Es que hay dos Futuros posibles Es que lo flipas Es que lo flipas Tío ¿Qué pasará Al final? ¿Qué pasará Al final? Y yo Guau Es que Tieso No piensas Que Chongi Uno está muy Infravalorado No La verdad Chongi Es un personaje Que es un poquito Delicado ¿Vale? Solo uno gana Hay dos puntos de vista El nuestro Y el equivocado Es que Es que Es que Es que Tío Es que son buenísimos Tío Es que son buenísimos De verdad Tío Es que Es que Es que Es fuerte Tío Cualquier cosa Nos clonaron Las cuentas Es que Es fuerte Tío Venga Hombre ¿Eso será Con el señor Stack Hombre No Pero es que No me No me Gustan Este tipo De cosas Tío Un detallito No huecha Nada Un buenos Día Al entrar A ver Las típicas Cosas Coño Cállame la boca Ok Eso puedes preguntar A la gente Del futuro A ver si te le quedan algo Hostia Chavales Por cierto Ahora mismo Como estamos en el pasado Grabando esto ¿Vale? Si ha salido algo Que todavía Aquí no nos hemos enterado Por supuesto Os pediré Que si lo podéis Dejar en los comentarios Todo Todo que nos haya Todo el comentario Que dejéis en los comentarios Todo el comentario Que dejéis en los comentarios Que sea del futuro ¿Vale? Le daré un corazoncito Tío Le daré un corazoncito Para ver Para ver si nos podéis decir Que es lo que ha terminado Pasando al final Con Con el streaming De mi hoyo Tío Con el streaming De mi hoyo Porque claro Hoy es 27 Mañana es 28 Y aquí nos estamos esperando En plan Estamos todos esperando Expectantes Tío Así que Chavales Recordad Si ha salido algo De los coleguitos De mi hoyo Dejármelo en los comentarios ¿Va un cain? Te imaginas Tío Es que sería brutal Sería brutal Y ahora en plan Estoy conectando Con los comentarios De tieso del futuro Tenemos por aquí Que el aniversario De mi hoyo Al final Fue la puta Pues ya Colega Te fue la hostia Tío Empezaron a regalar Personajes De uno para otro El primer deseo Que te daban En los En los paneles De 10 Era un 5 estrellas Que mala suerte Que estuviera con Comi Era en plan Buah Y ahí Un fiestón Que se montaron Buah Lo del Fortnite Lo del Fortnite Y se quedaban chicos Bueno si tuviesen La orquesta En plan Su viaje en el aire Dragones Porte y Bat Buah Eso fue Fue una locura Fue una locura Eso Fue demasiado De nueva trama Nos hemos montado Escúchame A mi dame A mi dame Dos minutos Te monto Una historia entera A mi dame Dos minutos Te monto Una historia entera Tío Una bárbara Bailando Buah Flipa Tío Una bárbara Saliendo de las paredes De China Eso fue Eso fue brutal Tío No se ha tan creado Lo más fly Hostia Tío ¿Y qué? Chicos El contador El contador Que se ha puesto Ahora mismo Es de Del tiempo De Albert ¿Vale? Del tiempo De Albert Que tengo Media hora ¿Vale? Cada día Para hacer esta cuenta Sí Perdón Perdón que lo explique Todos los días Pero es que Hay 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 gente nueva Todos los días Y hoy me mola También en plan Decirlo ¿Sabes? Cuando Tenemos otro contador También ahora mismo En el canal ¿Vale? Que es para anunciar Lo de Lo de Teva ¿Vale? Como Por el aniversario Por el aniversario Del canal Que debería de haber sido Hace un mes atrás Y a modo de Del trabajo Y demás Que han estado haciendo Todos los moderadores Otros creadores de contenido Y eso Pues Es lo que Ahora mismo He llegado A poner el contador En la parte De Twitch Que por cierto Este es la polla ¿Vale? Y es a eso Lo que se refiere ¿Vale? Así que He estado Recibiendo Un pequeño cursillo ¿Vale? Es un cursillo De CCC Junto con Junto con Creana ¿Vale? Que han creado Un curso Con un valor De 10 euros Valorado En 4.500 ¿Vale? Que Te permitía Tener la capacidad De crear El mismo hype Que de Gref A la hora De hacer comentarios Comentarios Contadores ¿Vale? Entonces claro Cada contador Que vemos por aquí Pues es en plan Es un hype ¿Sabes? Es un hype Que es añadido ¿Vale? Entonces claro Pues ya estoy Ya estoy expresando Pues toda mi creatividad Con los contadores Ahora el contador Para todo Contador Para el aniversario De Teso Contador Para el aniversario De Miojo Contador Para cuando vayamos A hacer caca Contador Contador De cuantos videos Llevamos contado En la cuenta De YouTube Contador Contador Para el contador Exactamente Exactamente Y todo encaja Exactamente Es que Es Es el curso Es el curso avanzado ¿Vale? Sé que a lo mejor No 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 Y yo parece El puto video Parece un puñetero video Memes Pero estaría guapo Que existiera Estaría guapísimo Que existiera algo así Tío Un contador De contadores Flipas Flipas Tío Un contador De contadores En plan El car En estado máximo Un contador Para un contador Dentro de un contador Tío Ni las películas De Alfred Hisco Eran tan enrevesadas Tío Es que Increíble Alfred Hisco Por cierto Un máquina A ver ¿Me queda agua? No No me queda agua Y aún no 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 se pronuncia Coja Contador Para rerun De jutao Hostia Se podría estar guapo Se podría estar guapo Y yo Soy yo Me han dado Bono daño Geo Pero ¿Por qué Lo das de Geo? Pero ¿Por qué Me lo das de Geo? Tío ¿Me quieres Poder farmear Algo en condiciones En la cuenta De Albert Tío Con qué Con qué cara Me voy yo Con estos artefactos En plan ¿Cómo me voy yo ¿Cómo me voy yo Con esto, tío? Es que Bro Y Bing Bing Wow No Me lo mataron Contador Contador Para rerun De gam Yuna Estoy Estoy manqueando Más de la cuenta No sé por qué Todo porque me han matado Al Benito, tío Todo porque me han matado Al Benito Ahora no me están saliendo Buenos artefactos Me centro en talentos Y armas Eh, no Frick Eh, hay Hay épocas ¿Vale? Hay épocas Donde te salen Mejores artefactos Épocas donde no Vale Eso es Puro RNG Tío Es puro RNG ¿Vale? Que yo ahora mismo Por ejemplo Aquí me estén saliendo Cosas pochas No implica No implica Que me vayan a salir Mejores dentro de un tiempo ¿Vale? Va a seguir estando igual Eso es Es un poco Es un poco La falsa creencia De que De que Si pasa un tiempo A lo mejor nos toca algo mejor Pero que va, que va Es puro RNG Todo, tío Es puro RNG Contador Contador Para que nos regalen Un 5 estrellas ¿Cómo se pone Infinito En un contador? ¿Cómo se pone Revisar los artefactos De Albert? Sí, tengo que ir, tío Ya lo sé Coja, tío Lo sé Eh, está Está feo La verdad Eh, yo sé Yo entiendo ¿Vale? Que a lo mejor Mi hoyo mismo Dentro de la empresa Tengan su propio contador ¿Vale? Mi hoyo mismo Dentro de su empresa A lo mejor Tiene su propio contador ¿Vale? Y estamos aquí nosotros Eh, sin tener ni idea ¿Vale? Y... Va a ser justamente En ese momento Cuando lo vayan a revelar Todo, tío Y estén desde dentro De la empresa En plan ¡Y yo! ¡Ya vale! ¡El aniversario! En plan Rollo Algo como Las campanadas O algo así Pero a lo mejor Interno No sé, tío Si nosotros Si nosotros Tenemos nuestros contadores A lo mejor Los coleguitas de mi hoyo También han hecho El curso de contadores, tío Lo que pasa es que A lo mejor Van con un día de retraso Se le han olvidado Que mañana Es el aniversario No lo sé No sé Se la han podido olvidar, ¿no? Se la han podido olvidar A lo mejor Que mañana es su aniversario ¿Quién sabe? Es que te lo juro En cuanto vea yo Los comentarios De esto de YouTube Tío La peña me está dejando La gente me está dejando En plan En los comentarios Y yo Tienso Que en verdad Si que hubo ¡Uh! Puto Y yo Es que me voy a pegar Un pecho De reír Y yo En chavales Teníais razón Para dar más dinero Los coleguitos de Miojo Están sacando banners A punta pala Están sacando el banner De Ganju El banner de Kutao Y el rerun tan esperado De Xiao Incluso reruns del rerun Del rerun de Venti Ya están saliendo un montón De cosas Así que Colegas Tened muchísimo cuidado Guarden a sus hijos Y a sus hijas Estamos aquí a punto Estamos aquí a punto De encontrarnos Con la tercera guerra mundial Así que Buah Sería la polla Full public Es que Tremenda pluma ¿Cómo? No me he dado ni cuenta ¿Qué ha pasado? Rerun esperado de Xiao No sé Alguien tiene que esperar El rerun de Xiao ¿No? Me imagino Alguien tiene que haber Alguien tiene que haber Que esté esperando El rerun de Xiao Tío Alguien tiene que estar Claro tío Ve aquí Coño ¿Qué es qué? Mira Toda la gente Que nos está esperando El rerun de Xiao Coño ¿Qué es qué? A ver ¿Cuál es la pluma Que decís? ¡Yuuu! Tremenda pluma Tremendo plumote ¡Ojo! ¡Ojo! Pues como se olvide Del aniversario La parienta Manda a mi hoyo A dormir al sofá XD La parienta Manda a mi hoyo A tu hoyo A dormir al sofá Es que Es que Qué bueno tío Es que De verdad Yo es que Con los chistes Es que son buenísimos Tío Es que el nombre Es que el nombre A Cómo cargarse una pluma En muy sencillos pasos Paso número uno Rete de los coleguitos De mi hoyo Paso número dos Intenta subir la pluma Paso número tres Tíralo a la basura ¿Va un cain? Es que De verdad Ay tío Es que Así no se puede Así es que No se puede F de Favonius Y es que Claro Y es que Yo sigo aquí Sin artefactos En condiciones Para la show Defensa Es que Es que Es que No puedo estar No puedo estar Sin un puñetero reloj Tío Nah 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 Hay que seguir Hay que seguir Hay que buscar Las cosas De probabilidades crítico Tío Hay que buscarlas Vale Me quedan siete minutos Uy Le canjeo las protogemas Por un momento Vale Voy a utilizar una lunita hoy A ver si me da tiempo A sintetizar Y cuántas veces Me da tiempo a sintetizar Ahora Es lo que queda Chavales Esto es el endgame Del juego Menos Albert Vale Que mi coleguita Albert Tiene un montón de misiones todavía Pero porque Albert Va un paso por delante Vale Entonces Eh Te hablo de parte De mi hoyo Debido a los leaks revelados Nos vemos en la necesidad De sancionarlo Y enviarlo a la lista Más negra Que tenemos Ojo Pero Pero Lily Pero Lily Pero si no he hecho nada Es que Dice la leyenda Que los subes equipados No es Él no sube defensa Yo también me he hecho Unas cuantas veces El dominio Y no salen relojes Solo de vida Sí que salen Sí que salen No pierdo la fe No perdemos la esperanza Hombre Es que Hay que tener Siempre Siempre con fe Nunca sin fe Tío Siempre con fe Nunca sin fe Hombre Yo creo que no entendió No lo sé Lily No entendí No entendí Muy bien Sorry No lo entendí Un national Cambiando a Sagarosa Por Beidou Eh Sí y no Sí Porque no estaría No estaría Wow Tres de vida Sí porque no estaría Del todo mal Ese equipo Vale Y no Porque Es En serio Tío Porque A Beidou Hay en otro equipo Donde te la puedes llevar Y seguramente Te vaya a hacer Mucho más daño Porque justamente El national Eh Depende bastante De habilidades Vale Entonces Es un poco más Complicado O diferente Por así decirlo Un aniversario decente No Y yo entonces Sigue habiendo fe De un aniversario Decente O no capa No yo sigo pensando Yo sigo pensando Que van a regalar Alguna que otra cosita Yo sigo pensando Que van a regalar Alguna cosita Pero decente Lo que es decente Eh Esta Ojo Esa está muy buena Pero decente Lo que es decente Va a estar complicado Va a estar Complicadito Tío Va a estar complicado Vale Pluma Ah Que es la pluma Encima la que ya tengo subida Pues nada Vale Este sí Este me gusta Vale Y en Shailin Ya le subiré el otro Con un código ganjeable En plan Primer aniversario Y esas cosas No lo sé No lo sé No lo sé Lo que van a estar Dando el día de mañana No sé Tío Que a lo mejor Sorprende Estamos hablando Todos Tontería Aquí Nomás Climba Boquer Esto por aquí Bien Bien Y Saca Flux En esa simple app Podrás conseguir Protogema gratis No 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 Protogema gratis Muy raro Eso es muy raro Chicos Nadie nunca regala nada Muy raro Muy raro Muy raro Ni los creadores de contenido Siempre hay un trasfondo detrás A lo mejor mañana Nosotros conseguimos regalar Alguna cosita Pero no es lo normal No es lo normal Es que pondrían Dark skins de aniversario Y se la sacan No sé Prefiero eso A 30 deseos Skin de aniversario Y skins Que no se han filtrado Una de dos O está haciendo un trabajo La compañía Que lo flipas Y me alegro La verdad Y me alegro Muy bestia O las skins Han salido en plan Chavales No tenemos nada Lanzar esto Como último recurso A ver No No sé No sé No sé No sé No sé Complicado Que le den A las skins Yo quiero mis protos Que una cabrón Hay que ser positivo Siempre positivo Nunca negativo Ya lo decía La mamá de Brown Eso es del LOL Tío No lo sabe ¿Cómo está? Bueno Mofoto ¿Qué? Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ahora Yo creo que no va a dar tiempo De subirlo Como estamos yendo aquí En plan Como estamos yendo Full flying No debería de costarnos mucho O tal vez ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Venga Vámonos Loco Vamos con el equipo pocho Wow Wow Vale Bien Bien Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Listo Actualización Ahora podréis cambiar el sexo De vuestro viajero Para que sea Inutina el albo Género Qué cabrón eres Vamos ¿Te gusta por culo? Te gusta por culo FD Qué grande Tío Es que Tiene unas cosas Pichis Estión de escudo Grande Hombre Un fan de Manute Qué grande Tío Manute Qué grande Yo que me alegro Que se vaya a casar Con la mujer Tío Ya No sé No sé qué viene eso Pero Me alegro Hacen muy buena Hacen muy buena Parajitas Son muy lindos Vale Esto por aquí Vale A lo mejor ¿Quién diría que le pusieron su frase A su campeón Máin? Buah A mí me encantaría Que el día de mañana Si fuesen a meter voces En español No sé No sé No sé Tío Doblasen Doblasen Algo nuestro De Bennett ¿Sabes? Una tontería Una pequeña tontería Pero estamos en la lista negra Así que no Vale Esto por aquí Maestría elemental Y Bono de año Piro Tío Que salió de última Vamos Hombre Hostia Tío Y clavao Clavaísimo Guau Hostia Y yo pues Ya lo único Probabilidad de maestría Ver Que onda Ver que tal sube Ver que tal sube Porque si la voy a llevar con Bennett Compensa más Llevar bono de año Electro Tío Y ya por aquí Lo único que quedaría Maestría elemental Defensa Defensa Y es que no sale un puñetero reloj Tío Es que Es que Es que es terrible Y aquí defensa también Hay que seguir gastando resina A punta pala Para con tal de que salga algo decente Y ponerle los cuatro Tío Pero de momento No podemos quedar contentos Porque con este Este va a ser Este la Es que es brutal Tío Es que es brutal Es que con estos dos Con el Perdón Con estos dos Ya lo flipo Tío Recarga de energía En Sharlene Bono de año piro Y en los otros dos Le ponemos Exiliado Y las pedazos de plumas Que han estado saliendo Y para adelante Y para adelante Buah Verás tú Lo bien Lo guapo Que se va a venir En la cuenta de Albert Chaval Así que Colegas Os voy a dejar por aquí El capítulo No me acuerdo Que número era Seguramente lo tengáis Por abajo El link en la descripción Y como siempre chicos Espero que el vídeo Os haya gustado muchísimo Dejar un pedazo De apoyo Para la serie Y como siempre Que tengáis un buen día Y nos vemos En la próxima Chao